Ah, ahora sí lo escucho. Me... ¡Bongue! Iniciando sesión, chequeando actualizaciones, verificando bases de datos. Vamos a ver qué es lo que sucede acá. Activision. ¿Por qué? No te conocí en vida. O bueno, tu primera vida. Moriste en el campo de batalla antes de que yo llegara al mundo. Fue algo especial lo que nos unió. Le llamaron el viajero. Y cuando llegó, cambió para siempre a tu mundo. Comenzó una edad de oro. Y durante siglos la humanidad floreció. Hasta que un día decayó. Un enemigo antiguo atravesó todo el universo para llegar al viajero. La humanidad se enfrentó a su propia extinción. Pero el viajero tomó una decisión. Su sacrificio destruyó a su enemigo. Y le dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Pero soy más que eso. Soy tu espectro. Y el viajero te eligió a ti y otros. Para ser guardianes. Este es tu destino. A ver, titán. Los titanes disciplinados y orgullosos. Atacan con agresividad y defienden con lealtad. Cazador. Los cazadores. Ágiles y atrevidos. Son rápidos corriendo. Y son más rápidos desenfundando. Hechicero. Los hechiceros se arman con... Hechicero. Los hechiceros se arman con los misterios del universo. Para defenderse y para aplastar a sus enemigos. Me interesa ser hechicero. Wow. Tres razas. Eres un insón marcado por el cosmos. Sus antepasados buscan refugio en el espacio profundo. Y eso los cambió para siempre. Eres un exo. Una máquina de guerra consciente de sí misma. Creada por una lucha olvidada hace mucho tiempo. Interesante. Y eso les sería los labios no pintados. Porque aparentemente absolutamente todos los labios son labios pintados. Digamos que este se parece más al color de la piel. No pudiendo elegir verdaderamente ojos rojos, elegiría ojos naranjas. Me gustaría ver a mi personaje más de lejos, ¿sabes? Colores de cabello. Cabello blanco. ¿Tenemos cabello blanco? ¿Tenemos cabello blanco? ¿Cómo es un cabello gris? Porque si no hay cabello blanco, entonces ¿qué? ¿Será cabello negro? ¿Verdad? Agradecería mucho que me dejes ver. Otras partes de mi personaje. Pero bueno. Hagámoslo a tu modo. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Son como marcas extrañas de nuestro personaje. Vamos a elegir mejor la cara de mi personaje. Vamos a ponerle esta cara. ¿Esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿Esta? ¿O esta? No me convence ninguna de las tres. Vamos a ver de vuelta. Esta. No, en serio. No me convence ninguna. Obviamente no quiero que se parezca a mí. Pero... ...llegamos... ¿Qué le dejamos? Entonces si no voy a estar todo el día eligiendo apariencias a mi personaje ¿No soy yo? No, no soy yo Uno de esos hombres Espectros y lo que sea Ikora, si me estás haciendo una broma, pues me cuesta admitirlo, pero me impresionarías Impresionarte, Kate, es la parte fácil del día Hablemos en serio, por favor Zavala, esta es mi cara seria No se nota Ikora, ¿qué averiguaste? Algo o alguien saboteó los sistemas de defensa aérea Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas Todos los sensores fuera de la muralla están apagados Puede ser la tormenta o... A ver... ¿Qué captan los satélites? Nada Eso es bueno, ¿no? No No Se metieron no sé dónde No hay satélites ¡Oh, eso no es bueno! ¡No se metiste! ¡Tomen sus posiciones! ¡El vino detrás de mí, ya! ¡Resistan! ¡Suscríbete al canal! Impresionante, realmente. ¡Suscríbete al canal! Entonces nos atacan de sorpresa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esto es un problema. Por lo que hemos visto, los sexos tienen sentimientos, son como humanos. No hay respuesta en ningún canal, ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Recuerdas cuando te dije que volabas muy rápido? Olvídalo, vuela rápido. ¿Volemos rápido? ¡Qué bien! Después de 10 minutos, 20 minutos dentro, al fin vamos a poder jugar, según parece. Sí. Hay que irnos, tenemos que encontrar a Zavala, a Icora Yake. A ver quiénes los ajustes, y a la música quiero desactivar, para que no desante copyright. Bueno, creo que estamos bien por ahora. Vamos a ponerle la más alta. Esa es la más alta. Bueno. Tengo ese poder. Tengo para disparar. Sí. ¿Qué más tengo? A ver. Me agacho. Salto. Tengo como una especie de granada super dimensional o algo así. Puedo hacer como una especie de reverencia. Puedo ponerme a rezar. O será meditar. Puedo bailar bien loco. Y puedo señalar. Como decir, a vos te voy a matar. Bueno. No encontré ninguna forma de cambiar de arma. Tenemos que encontrar a Zavala, me parece, ¿no? ¿Puedo recarrear mi arma? Sí. Como rinocerontes espaciales gigantes. ¿Destruir primero? ¿Hacer preguntas? Nunca. Lo que sea que quieran, debe estar aquí, en la última ciudad. A ver. Si puedo. Bien. Habla el comandante Zavala. Civiles. Repórtense a los puntos de evacuación. Guardianes. Reúnanse en la plaza. Nuestra ciudad no caerá. Supongo que soy un guardián, ¿verdad? Así que voy a la plaza. Uy. Fue sin querer. Estaba probando botones. Es que no me doy cuenta cuál es R. Creo que es este. Este es un ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a intentar hacerlo. A ver. ¿Hay algún payaso para hacerle cuerpo a cuerpo? Oh, qué hábil. Muy bien, Exo. Me cae bien. Me cae bien esa raza. De hecho... Me habría hecho de esa raza si lo hubiera conocido de ese personaje antes. Ah, listo. No me ocupo de ayudar a estos civiles. Si los cabal quieren guerra, dale guerra. Gracias, amigo. Bueno. Vamos a recoger un subfusil automático. ¿Y qué más? Ya recogí todo lo que podía recoger. ¿De una? Y no sé cómo, pero abrí una puerta. Ah, sí. Todo está muy claro. No tengo tantas balas. Probablemente no. O sí, sí tengo bastantes balas. ¿Cómo cambio de arma? Me gustaría saberlo. A ver, así. Así. Sí. Se hace cambiar de arma. Bueno. Tengo algún botón para cubrirme. O hay que cubrirse la antigüita. Bueno. Ah, la antigüita va a ser. Pese a probarlo de cuerpo a cuerpo. Bueno. Así que esa cosa dimensional es una granada. ¿Tengo que ir abajo? Escucho una arma sonando. ¿Súper cargada? Que vendría a ser súper cargada. Ajá. Un do... Direccional. Bueno. Me quieres enseñar a saltar. Pero yo lo aprendí apenas entré al juego. Así que no sé por qué me estás enseñando a saltar ahora. Supongo que no todos habrían aprendido a saltar apenas entré al juego, pero... Como que es un poco tarde para enseñarme a saltar. Vamos a saltar un poco, ¿no? Para darle gusto al tutorial. ¿Puedo darles hacia acá? ¡Ey! Quiero matarlos yo, por favor. No, hay un... ¡Ey! Estabas disparando y yo no te vi. Sí. La verdad. La verdad es que son como rinocerontes espaciales. No son muy inteligentes que digamos. No son muy inteligentes que digamos. No son muy inteligentes que digamos. Pero no creo que sea un problema. Sin embargo podemos apreciar la buena calidad... ...gráfica del videojuego. No. Bueno, son realmente unos payasos. Se demoran de nada y no atacan bien. No son más los que me van a mal acostumbrar. A que todos fueran así. Cuando después me van a matar de dos disparos porque voy a estar mal acostumbrado. Vamos a recargar el arma. Vamos a pararnos porque estábamos... ...como que agachaditos. Parece que juntamos munición y todo solo por estar parados sobre la munición. No sé, pero matémoslo. A ver si le puedo dar un headshot. A ver si existen los headshots acá. No, es lo mismo. No importa realmente dónde le des, ¿no? Ah, sí. Le di en la cabeza. Le explotó la cabeza. Mirá vos, sí, existen los headshots acá. Bueno. A mí realmente me gusta más disfrutar del juego que ir a lo loco. Debe ser su nave de comando. Ah, sí. Es grande. Supongo que no podemos hacer de nada. Podemos como que supersaltar, ¿no? Es interesante saber que podemos supersaltar, pero... Eso nos pondría más expuestos a nuestros enemigos. Ay, son una papa estos enemigos. No tengo puntería y mirá como los mato. Sin querer se me mueren. Mirá, ni siquiera me voy a ir a cubrir porque... No tiene caso. Mirá, te mato a golpes. Uy, me tiras el super rayo láser. A ver. A ver el super rayo láser. Uy, te moriste. Ay, lo siento tanto, amigo. Qué pena. ¿Cuándo vendrán enemigos? Reúnete con... Zavala. Mientras viajero no veo ningún viajero. ¿Recién ahora me enseñás a... ...soltar dos veces? ¿Cuando ya lo aprendí solito? Bueno. Ok. Mi espectro marca a estos cabal como legión roja. Ícora, ¿tú qué ves? Son una facción de élite de los cabal implacables... ...y se rumora que nunca han sido derrotados. Hasta hoy. Hoy se enfrentan a los guardianes. Pero es irrelevante. Están atacando al viajero. Tenemos que ir a defenderlo. Ahora. El viajero esperará. Vamos a proteger a nuestra gente, cueste lo que cueste. ¿Qué vendría a hacer el viajero? ¿Es una nave? ¿Qué es esa cosa que le están sujetando? El viajero es... ...un asteroide. Y le están poniendo algo. Quieren robarse ese asteroide. Me pregunto si ya empezaremos a ver jugadores de una vez porque... ...me siento muy solo. La legión roja está bien entrenada. Pero nosotros somos mejores. Vamos a defender esta zona hasta que el último civil haya evacuado. No están bien entrenados. Son unos payasos intergalácticos nada más. Ataque. Protéganse detrás de mi escudo. Que nos usen las puertas. Las naves de evacuación están atrás. Bien. No te preocupes. Los vamos a matar a todos. Mirad lo que son estos. Son unos payasos. No se lo antes. Hora de morir amiguitos. Debemos resistir aquí. Esa nave de comando. Ese es mi siguiente blanco. ¿Nave de comandos? Ah, mira. Sí que tenían fuerzas de ataque. Realmente. Más de la legión roja. Muéstrenles de qué somos capaces los guardianes. Mueren. 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 Aquí usan la pistolita. No está. ¿Estás escondiéndote? ¿O qué? No sé Probablemente deberíamos alcanzar a Icora ¿Sí? Deberíamos alcanzarlo, pero... ¿Esto es muerto? ¡Vámonos! ¿No podrías irme con todos estos enemigos acá? Bueno, sí, vámonos ¿Por dónde es? ¿Por allá? Bueno, vamos Vamos a la plaza, entonces ¿Qué me disparan? ¿Quién se atreve a dispararme? Bueno, yo realmente no veo que me hagan nada Bueno, mis bichos Lo dejamos hasta acá Espero que les haya gustado Este es Destiny 2 Un saludo para WBJ RALDE Un saludo para Silvazan Y... Dejen su like Chau Que sea ¡Gracias! Gracias.